Video basado en DC Comics, Death Metal, el ascenso de los nuevos dioses número 1. Escrito por James Dynion y dibujado por Jesús Merino. La historia, ya saben todo de lo que va de Death Metal. El Batman que ríe tiene un plan y ahora va a pelear contra Perpetua. Pasó de ser un simple hombre a luchar contra una diosa multiversal. La diosa madre de todo el multiverso de hecho. Pero bueno, ya mejor comenzamos. Yo soy TJ y bienvenidos a una nueva historia narrada más. Durante incontables milenios, el nuevo dios Metron se sentó en la silla Mobius. Un observador pasivo de la gran historia de la creación. La silla le otorgó una visión y entendimiento casi omniscientes. Una poderosa conciencia cósmica que soportaba solo y vigilaba con fiereza. Metron creía que la silla era la clave para revelar los últimos misterios de la fuente. La energía de la creación que yacía más allá de la barrera al final de su universo. Y vivía en todas las cosas. El poder del más allá cuyas manos invisibles habían creado el multiverso. Metron murió con el misterio aún ardiendo en su mente. Sin respuesta. La gran historia, inconclusa. Y ahora su silla está manipulada y rota. Su poder aprovechado por una pesadilla puesta en terminar esa gran historia de una vez por todas. El multiverso oscuro nunca tuvo la intención de ser parte del orden de las cosas. Sus mundos imposibles. Ecos retorcidos de sus primos en el multiverso superior. Fueron los desechos del mundo forjado. Universos rotos. Demasiado inestables para unirse al planetario de mundos. Sus habitantes son demasiado peligrosos para que se les permita interferir en el curso natural de los acontecimientos. En los primeros días del multiverso. Los grandes poderosos cósmicos pusieron a los Fuginiauts a proteger las fronteras de la oscuridad. Para evitar que contaminaran la realidad. Es poco probable que incluso ellos hayan previsto lo peligroso que resultaría. La realidad responde en respuesta a su nuevo dios oscuro. Recientemente casi otorgado con omnipotencia. Todo ser vivo lo siente de un extremo al otro universo. Los refugiados del multiverso destrozado tiemblan en los brazos del otro. Habían pensado que retirarse a la tierra cero significaba que estarían a salvo. Ahora ven que no queda ningún lugar seguro en toda la creación. Al final del tiempo, Rip Hunter observa como las luces del hipertiempo se apagan una por una mientras las posibilidades mueren a su alrededor. El final es inminente. No queda tiempo. Las esferas de los dioses. Los últimos grandes poderes se estremecen ante el poder de este nuevo dios. Quieren creer que todavía pueden detenerlo. Pero quedaba solamente uno que podía rivalizar con todo su poder. Y esa era la madre del multiverso, Perpetua. El caballero más oscuro, anteriormente conocido como el Batman que ríe, le dice a la diosa que quiere que sepa algo antes de que la mate. Le dolió la cabeza cada vez que tenía que darle un elogio. Cada vez que se inclinó ante ella. Cada mentira que tuvo que decirle para doblarla a su voluntad. Perpetua siempre iba a ser el depredador supremo. Nunca iba a estar satisfecho con ser un segundón. Perpetua le dice que ella es más vieja que el multiverso. Y el caballero más oscuro no es más que una pesadilla de la oscuridad. El Batman que ríe comienza con su ataque. Esto es correcto. Él es su pesadilla. Y en este lugar es en donde va a terminar la historia de Perpetua. Porque el caballero más oscuro comienza con su ataque y le ha causado daño. La batalla se desarrolla en todas las facetas de la realidad. Llamando la atención a todos aquellos lo suficientemente poderosos como para ser testigos. Pocos notan la oleada de energía alienígena que atraviesa el tejido del espacio-tiempo. No desde el Bleed, sino desde el Overvoid. Cómo la Tierra se asienta en un universo más grande. Que a su vez se sienta en un multiverso más grande. Este multiverso moribundo se asienta en su universo aún mayor. Y ha estado mirando. Esta es una batalla cósmica. E incluso el caballero más oscuro toma planetas para atacar a la diosa del multiverso. A lo lejos, Chronicler observa toda la situación. Esto está progresando demasiado rápido. Dos entidades cósmicas de clase Omega podrían colapsar todo el sistema antes de que se complete una inspección. Él tendrá que realizar su función rápidamente. Ahora nos vamos al infierno anteriormente conocido como Temisira. Lo vemos aparecer ante el psicopirata. Él se presenta. Su nombre es Chronicler. Y es un funcionario de la fuente de todas las cosas y necesita información. Donde los demás recuerdan solamente ecos de lo que ha sucedido antes. El psicopirata recuerda toda la historia de eventos de nivel de crisis. Sabe cómo ha cambiado este mundo. El Codex Omniversa está registrando la historia de este mundo mientras que hablan. Desde la memoria colectiva de sus compañeros terrestres. Pero la información que el psicopirata posee es única y él la necesita. Chronicler observa a través del psicopirata. Todo esto es algo increíble. Diferentes versiones de todos los héroes que conocemos. Todos los que han pasado por las crisis. Para Chronicler esto es asombroso y se lo agradece. Este multiverso es notable. Ha visto morir a muchos, pero rara vez son tan coloridos. Desearía poder aprender más sobre estos hermosos personajes y sus historias. Pero ahora le va a preguntar algo. No tiene nada más que darle, ¿verdad? El psicopirata le dice que tiene razón y está de acuerdo. ¿No le entristece que no tenga nada más para que tome? Luego de unas cuantas palabras más, Chronicler se retira a otro lugar. En donde aparece comienza a ser atacado. Todo esto no es más que un desperdicio de sus defensas. Los drones son incapaces de dañarlo. Él es un funcionario universal protegido por la fuente de todas las cosas. Ahora le va a pedir a Bril Dox, hijo de Brainiac, que se muestre. Chronicler quiso hacer lo mismo que le hizo al psicopirata. Examinar toda su información. Bril le quería hacer un trato. Pero este ser no acepta ninguna negociación y únicamente toma toda la información. Al revisar y observar todavía a más personajes, más mundos, más multiversos, esto es algo que él no entiende. Hay tanto poder innato en este multiverso. ¿Cómo se pudo permitir que se corrompiera hasta el punto de la destrucción? En este lugar de héroes y villanos de cuentos de hadas cósmicos que deberían durar para siempre. Bril le dice que entonces debería intentar vivir en el antes de volverse tan malditamente precioso. Esos cuentos de hadas cósmicos tienden a desestabilizar las galaxias. No tiene sentido enojarse por eso. Claramente hay otros lugares, otros cuentos. Y él tiene la intención de ver a algunos por sí mismos. Bril intenta capturarlo. Chronicler le pregunta si de verdad quiere saber qué hay más allá de su realidad. El tipo de multiverso que grabó cuando murieron. Chronicler le muestra. El Códex Omniversa. Lleva las historias de billones de multiversos muertos. ¿Quiere saber cómo es la mayoría cuando muere? Bril Dox no aprecia lo que tiene. Piensa también de sí mismo que desecharía todo ese potencial sin explotar por el sueño de mejores cosas. Su conocimiento es demasiado limitado. Ya fue suficiente estar en este lugar y se va a retirar. Chronicler camina por la superficie de la luna de la tierra. Y observa cómo dioses extraños desatan el horror cósmico unos contra otros. Él mira el planeta debajo de ellos. Aquí es donde sucederá la batalla final. Donde tendrá lugar la última batalla contra el olvido. Quiere esperar por ellos. Él quiere creer que tienen un futuro. Pero su presencia dice lo contrario. Y un poder mayor ya lo está impulsando a partir. Su Códex lleno de todas las historias registradas y no registradas. Los juega una y otra vez en su mente y toma una decisión. Chronicler no cree que sus superiores sancionarán sus acciones aquí. Pero necesita más de lo que este multiverso es capaz de ofrecer en este momento. Necesita claridad de alguien que ha visto este universo como él lo ve ahora. Un observador. Y tomando el cráneo en la luna de un nuevo dios lo va a hacer despertar. Es tiempo de que Metron despierte. Chronicler le dice que él fue destruido hace algún tiempo y ahora lo ha reconstruido. Primero se va a presentar. Él es un funcionario cósmico del omniverso. Encargado de registrar los últimos momentos de los multiversos moribundos. Se llama Chronicler. Necesita un contexto para este lío que ha hecho. Metron no lo comprende. El multiverso está muriendo. ¿Cuánto tiempo él ha estado muerto? ¿Quién está en el corazón de esta destrucción? Metron observa a estas entidades cósmicas luchando. Él debe entender que Chronicler ha cumplido con su función durante milenios y milenios según sus estándares relativos. Ha visto muchas cosas increíbles. En muchos mundos increíbles. Pero palidecen en comparación con este lugar. Ha visto seres con habilidades extraordinarias pero nunca a esta escala. La mayoría de las historias que ha escrito en su libro son mundanas. Hablan de la gente corriente que sucumbe a la entropía al final de una larga decadencia. Pero este multiverso es diferente. Estas historias son diferentes. Y ahora serán destrozadas por pesadillas en lugar de llegar a una conclusión natural. Metron tiene que ayudarlo a entender. El nuevo dios le dice que todo esto es información nueva para él. Perpetuo está libre. El oscuro multiverso desatado. Todos los secretos del multiverso al descubierto haciéndose pedazos. Y eso es precisamente lo que Chronicler quiere comprender. Metron era el observador pasivo. Con su silla, Mobius vio las cosas desde una perspectiva macro. La historia de cómo fue testigo lo consumió. Tenía un peso tremendo y se sentía tan terrible. Y ahora que están platicando lo comprende. Chronicler quiere salvarlo. Quiere arreglar a este multiverso y hacerlo bien. Lo que quiere decir que va a desafiar su función. Para Metron es difícil de explicar. Él una vez fue parte de una gran raza de seres cósmicos. Enfrentados entre sí en una lucha del bien contra el mal. La vio desarrollarse durante milenios y él hizo su parte. Y eso fue lo suficientemente terrible como para que una y otra vez traicionara su función entrometiéndose en los asuntos de dioses inmortales. Mintiéndose a sí mismo de que todo lo que buscaba era conocimiento. Pero separado de la silla lo ve diferente. Incluso encuentra hermoso lo que este multiverso ha hecho. Entonces este multiverso todavía está cumpliendo su función y no puede morir realmente. Este universo construido sobre la fe. Los pequeños mortales que creen en dioses. Por eso los dioses existen. Los dioses creen en la fuente. Por lo tanto la fuente existe. Chronicler es de la fuente ¿no? La fuente de creatividad y creación que alimenta todas las cosas que existen. Está por encima de él en varios peldaños de la escalera cósmica. Un ser del omniverso. No un ser del multiverso. Y aún la fuente existe por encima de él. Este multiverso crea un mal increíble para que pueda ser superado. Y siempre hay algo lo suficientemente bueno para contrarrestar el mal definitivo. Para mantener un equilibrio. Así fue en Apocalypse y Nueva Génesis. Pero hay otras batallas y ahora una vez más continúan. Un día el equilibrio fallará y quizá ese día sea hoy. Pero le reconforta la idea de que la fuente conserve un registro. Y le reconforta aún más que el que haya venido a tomar ese registro se haya convertido en un creyente de ellos. Eso significa que su multiverso nunca va a morir realmente. Vivirá en las historias. En la imaginación. Metron que a escala cósmica vuelve a ser todo real. El omniverso es infinito. Es potencial. Y limitado de una forma u otra. Incluso si están completamente destruidos van a vivir. Metron está seguro de todo lo que le ha dicho. Él cree que si Chronicler hubiera visto las cosas como las ha visto Metron. Si siguiera esta gran historia desde el principio hasta el final sentiría lo mismo. Bueno pues entonces Chronicler quiere observar. Chronicler mira la gran historia de la creación. De principio a fin. En toda su majestad cósmica. Nuevas emociones se hinchan en su pecho. Cree en este universo. Cree en estos personajes. Y en esa creencia se vuelven eternos. Y bueno amigos esto sería todo por este video. Haciendo de lado la pelea entre el Batman que ríe y Perpetua. Pues la verdad el cómic tiene sus destellos. Y hay información que parece bastante interesante. O al menos a mi todo esto de las cosas cósmicas me gustan bastante. No olvides regalarme un suculento batilike. Compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Yo soy José Carlos León. Nos vemos hasta el día de mañana. Bye. Bye.